¿Cuándo toma usted la decisión de aceptar el cortejo y decir, estoy enamorada de él? Pues es que mira, cuando yo tenía un novio, donde la relación se volvió muy formal, muy, muy formal. Y él vio que, pues que estaba en riesgo de que me fuera de su, se le fuera la oportunidad. Y ella asedió en su cortejo llevándome una flora donde fuera, donde fuera, ya fuera sábado, domingo, lo que fuera, aún siendo casado. Yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas de pasado, muy pesadas las valijas, una esposa y seis hijos. Entonces, pero aparte era mi jefe, yo dije, pues eso no se debe hacer, puedes andar con quien quieras, pero no con tu jefe porque de pronto te quedas sin el hombre y sin la chamba, sin el trabajo. Él era 20 años y sabía lo que hacía. Y de pronto, pues en medio de ese asedio, en una gira, bailamos mucho, lo tenía muy cerca, me seguía diciendo cosas bonitas. Y decía que, que se sentía muy mal porque la verdad es que su esposa era una gran mujer, la madre de sus hijos. Pero que, pues había empezado a haber un distanciamiento, una brecha y no sabía ni cuándo empezó. Yo lo regañaba mucho por andar con todas y le hablaba de su mujer y de sus hijas. Si además yo le daba, hasta lo sermoneaba. Un día en Venezuela, que veo salir a la camarera arreglándose, abotonándose, y luego después cuando lo vi le dije, oye, pareces burro en primavera, siquiera selecciona. ¿Sabes qué me contestó? Ay, es que me lo pidió como un favor. No, no. Esa doble moral de nuestros mexicanos de que, casado con sus hijos, pero, y su esposita en un altar, pero pueden andar con quien quieran, nunca me pareció adecuada. Además, se lo dije, porque me decía que yo era su mujer ideal. Y le decía, pues lo mismo les dices a todas, contigo no soy hipócrita. La verdad es que no me llena nadie, y a veces me siento así, muy solo, muy vacío. Siento la necesidad y digo, ay, cómo me gustaría. Y caigo por eso, porque digo, siento la necesidad de algo, y cómo me gustaría que alguien me besara. Entonces yo no sé ni cómo ni por qué dije, pues si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? Cuando me di cuenta ya lo había soltado, por eso digo, Espíritu Santo, habla por mi boca si es posible. Le dije que yo no quería ser una mujer más en su vida, que yo no quería ser de tantas, otra mujer, que quería ser la mujer. Y dije, bueno, I'm sorry for you, mulato. Tú conociste a Yanix San en un hotel donde él trabajaba. Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?